¿Eso qué significa? Pues que es un buque insignia, lógicamente, y es una pieza que todo el mundo quiere tener en su trofeo, y que además puede marcar tendencias claras de cara a lo que al final creo yo que aquí se está dilucidando, muy soterradamente, pero que es lo que se está dilucidando, que son, aunque parezca mentira, las siguientes elecciones generales, cuando quiera que éstas sean, tanto Casado como Rivera, más Rivera que Casado, bueno, pues saben que no tendrán muchas más posibilidades que las siguientes elecciones generales, sobre todo Rivera, que ya lleva tres elecciones generales a las que se ha presentado, es decir, con las siguientes será una cuarta, probablemente sea la última bala que le quede en la recámara, y entonces él es, creo yo, digo yo, con él no hablo, pero supongo que es plenamente consciente de que no le quedarán muchas más, por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues tiene que echar toda la carne al asador. Con lo cual, ¿tú crees que efectivamente puede presionar, para por ejemplo, que Bebaña Villací se convierta en la alcaldesa, a cambio de dejar un poquito de manga encha al PP en la comunidad? Va a presionar seguro. Yo, si fuera Rivera y pensase como Rivera, es decir, irías a por todas. Si tuviese como escenario, como horizonte, la Moncloa, que me da la impresión de que de la forma que se está comportando es el único horizonte que tiene, y además la suya, no la de su partido, por mucho que le siga, la suya en concreto, por supuesto que apostaría muy fuerte por Madrid, en este caso más bien parece por el ayuntamiento, que por la comunidad.